Música Ya sé que no vendrás Todo lo que fue El tiempo lo dejó Atrás Sé que no regresarás Lo que nos pasó No repetirás Más Mil años No me alcanzarán Para borrarte Y olvidar Y ahora estoy aquí Queriendo a tu muerte Los campos en ciudad Busclando el cielo Con el mar Sé que te dejé escapar Sé que te perdí Nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí Estoy aquí Quiriéndote Ahogándome Entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que no puedo Comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie Por la cara mía Esta noche fue el viaje Nada Nada lo puedo yo hacer Las cartas que escribí Nunca las envié No querrás saber De mí No puedo entender Lo tonta que fui Es cuestión de tiempo Y fue Mil años con otros mil Mil años con otros mil Son suficientes Para amar Estoy aquí Quiriéndote Quiriéndote Ahogándome Entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que no puedo Comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie Por la cara mía Esta noche Por el día Estoy aquí Quiriéndote Ahogándome Entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie Por la cara mía Esta noche Por el día Hay que Si aún piensas Algo en ti Sabes Sabes Sigo Esperándote Estoy aquí Quiriéndote Ahogándome Entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie Por la cara mía Esta noche Por el día Que Estoy aquí Quiriéndote Ahogándome Entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie Por la cara mía Esta noche Por el día Que Estoy aquí Quiriéndote Que Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Quiriéndote Ahogándome Lo que se enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome